Buenos días a todos, soy Marta Cuesta, vocal de la sección de Arqueología del Colegio de los tres licenciados de Madrid. Bienvenidos al MITAC 2017 y empezamos con las actividades planificadas de forma paralela a la convención, a la feria de arqueología y empezamos con la presentación del plan de fortificaciones de la Comunidad de Madrid y para ello tenemos el gusto de tener nosotros a la doctora Isabel Baqueda Noventrán, actual jefa del área de protección de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid y presento un poco su currículum. Ella es doctora en prehistoria y arqueología por la Universidad Complutense de Madrid y facultativa del Cuerpo de Conservadores del Estado desde el año 2004, lo que le ha permitido trabajar en diferentes museos como el Arqueológico Nacional, el Museo del Traje o el Museo de Arte Reina Sofía. Desde el año 2011 hasta 2014 trabajó como técnico de patrimonio de la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid y desde ese mismo año hasta 2017 ocupó la cefatura del área de conservación e investigación del Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid. Además, Isabel es especialista en gestión del patrimonio, como arqueóloga ha colaborado en múltiples trabajos en diferentes puntos de todo el país y además es autora o colaboradora en múltiples libros, catálogos, artículos, tanto de carácter científico como divulgativo y actualmente está trabajando en una monografía sobre encarnación Cabré Herreros, mujer de la generación del 27. Ha ejercido como profesora del SED y ha formado también parte como vocal de la comisión para el estudio y la valoración de las ayudas para los proyectos de arqueología en el exterior del Ministerio de Cultura, así como de diversas comisiones de patrimonio de la Comunidad de Madrid y también miembro de varios proyectos de investigación y más temas y de la Universidad Autónoma y de la Complutense. Actualmente es una parte del grupo Betones, estudios de urbanismo y sociedad mediante técnicas no destructivas, desarrollo e innovación orientada a los retos de la sociedad. Sin más dilación, les dejo en sus manos. Muchas gracias a todos por su asistencia y muchas gracias a Isabel por querer participar en las actividades del Meetup. Espero que disfruten y muchas gracias. El Plan de Fortificaciones de la Guerra Civil de la Comunidad de Madrid se constituye así como una herramienta de gestión cuya finalidad, objeto y marco competencial tiene en torno a la definición de políticas y programas de actuación supramunicipal y esto lo quiero subrayar mucho para la documentación, la protección, la conservación, la difusión de las fortificaciones asociadas a la Guerra Civil. ¿Por qué es necesario este plan? Pues bueno, es necesario primero porque había una ausencia completa de inventarios normalizados de las fortificaciones de la Guerra Civil. Esto muchos de vosotros, los que estáis aquí, arqueólogos como yo, que hemos trabajado mucho en Madrid, sabemos que la Comunidad de Madrid quizás sea la comunidad mejor prospectada de todas las comunidades autónomas que hay en el país. ¿Por qué? Porque nada más producirse los trasvases de las competencias autonómicas, se hace una primera carta arqueológica de todos los municipios de cobertura total, luego se han vuelto a hacer otras revisiones de esa carta, etcétera, etcétera. Pero me gustaría señalar que el concepto de patrimonio, que me parece un poco a veces... Por favor, si eso me podéis interrumpir, porque digo cosas que son tan obvias en un público como el que hay aquí de especialistas que a lo mejor las debería de suprimir. Pero bueno, el concepto de patrimonio ya sabéis que ha cambiado mucho a lo largo de los años. Entonces, este ejemplo de la Guerra Civil es uno de ellos. ¿Por qué? Porque hasta el año 2000 no se hace la primera excavación en la Comunidad de Madrid referida a una estructura arqueológica de estas cronologías. Y por ejemplo, las cartas arqueológicas que habéis hecho vosotros de la comunidad, que había para señalar todos los yacimientos, las cronologías y tal, jamás... Vamos, no se metía a la Guerra Civil porque no estaba metido ese concepto patrimonial. Quizá por los 100 años que daba la ley del 85, que no hacía posible augurar que se pudiesen meter restos tan tempranos. Entonces, nosotros necesitamos, una vez que está protegido y con estos cambios de paradigma, porque al principio por patrimonio se entendía solo el histórico monumental y ahora ya entendemos el inmaterial, este de la guerra, los paisajes culturales, etcétera, etcétera. Y dentro de 10 o 15 años, pues probablemente tengamos que volver a hacer revisiones de la carta arqueológica porque se habrán metido conceptos que nosotros ahora ni siquiera manejamos y por tanto no podemos proteger. Entonces, la necesidad de identificar y documentar para profundizar el estudio de este acontecimiento de nuestra historia, necesidad de coordinar las diferentes administraciones públicas en el estudio y puesta en valor de los escenarios y fortificaciones asociados a la Guerra Civil, garantizar su conservación y deber de identificar aquellos espacios y elementos patrimoniales cuyo valor simbólico, relevancia, singularidad y estado de conservación sean susceptibles de ser declarados bien de interés cultural o patrimonial. La situación actual. Debido al desarrollo de la guerra en la Comunidad de Madrid, y esto es muy importante, el asedio de más de dos años que sufrió la capital y la forma de fortificar propia de las posiciones de una guerra moderna en frentes en Madrid, pues han hecho que haya miles de kilómetros, ya se lo he dicho antes, de trinchera y miles de obras construidas de fábrica de diversa identidad y también de diversa calidad. Una parte de estas fortificaciones han desaparecido en los 80 años transcurridos desde el final de la guerra. De las fortificaciones conservadas y conocidas básicamente por prospecciones y también por excavaciones arqueológicas, que las estamos incentivando bastante, están incluidas 600 fichas con polígonos que incluyen más... Bueno, esto es a fecha de agosto del 2017, ahora tenemos más. Las 600 fichas en polígonos, muchos de vosotros sabéis cómo funcionan los sistemas de información geográfica que tenemos en la casa, en el INFIS, y entonces estas fichas no se corresponden con un elemento constructivo, eso es lo que les quiero decir. Por ejemplo, si hay un, yo qué sé, pues un nido de ametralladores y está solo en el campo, lo encontramos solo, tendría su ficha, pero si es un cerro que tiene varios metros o decenas de metros de trincheras con siete nidos de ametralladoras, observatorios, refugios, etc., todo eso estaría dentro de una ficha con un polígono. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros consideramos todos los restos que estamos encontrando de la guerra civil como yacimientos arqueológicos y eso es muy importante para la protección. Por otra parte, el plan de fortificaciones conservadas, vamos, se desconocen por distintas razones, entre otras, la abundancia y dispersión de obras, el interés por estos elementos que es relativamente reciente, como estoy diciendo, por los estudios, etc., etc. Entonces esto hace que ahora estemos invirtiendo bastantes recursos económicos y materiales para subsanar estos huecos que tenemos en nuestros catálogos de bienes protegidos porque la forma de proteger es conocer, inventariar y esa es mi función fundamental como jefa del área de protección. El concepto de fortificación, les voy a leer, son todas aquellas obras de fortificación construidas y excavadas en el terreno para la defensa y el control de un área geográfica durante la guerra civil española. Pueden incluirse dentro de este concepto los edificios, infraestructuras, instalaciones civiles y militares existentes antes del inicio de la confrontación que fueron utilizadas con un carácter defensivo por alguno de los bandos enfrentados siempre y cuando hayan sufrido modificaciones constructivas y funcionales para tal fin. Esto lo hemos discutido bastante. Es muy difícil cuando hablas de un acontecimiento como fue la guerra civil española saber o poder limitar... O sea, hay veces que es muy fácil. Si ves un medio de ametralladoras o una trinchera, pues ya está. Pero luego hay otros espacios construidos que es difícil encuadrarlos o dejarlos fuera de lo que protege la ley. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Cuando decimos que espacios que estén construidos, pero necesitan haber estado reformados de alguna manera estructuralmente para tener un fin militar porque si no, si se fuesen todos los espacios construidos, pues por ejemplo, tendría que tener protegido todo el metro de Madrid. Cosa que es absurda y además es imposible. La ley del 2013 no distingue categorías entre las fortificaciones y se refiere a ellas de forma genérica como fortificaciones de la guerra civil. Esto a mí me parece que es un acierto porque nos permite movernos, que a veces tenemos disquisiciones filosóficas o no tan filosóficas como las que les acabo de poner en el concepto que tenemos del plan de fortificaciones, pero permite meter algunas cosas que de otra forma estarían sin proteger. ¿Cuál es el primer paso del que nosotros partimos para hacer nuestro propio plan? Pues del plan nacional de arquitectura defensiva que tiene el ministerio y que define las fortificaciones de unas formas concretas. Y lo que más me interesa de todo ese plan, les he traído también el texto, es con objeto de establecer las características específicas de estos bienes culturales, deberán considerarse el estudio y análisis de los siguientes valores, el histórico, el simbólico, el funcional, el tipológico, paisajístico, sistémico, estructural, constructivo, formal y estético. Entonces, estos criterios son puntos de partida para todas las fortificaciones, desde millares hasta las de la guerra civil. Y entonces, luego hay unas que los cumplen con mayor o menor acierto y también, pues, a veces la administración, aunque no queremos, pues tenemos que ser hasta cierto punto discrecionales a la hora de meter o no meter, eso lo podemos hablar. Entonces, os he puesto aquí un poco, para que os hagáis imágenes, los criterios del plan nacional de fortificaciones que hace el Ministerio de Cultura y los valores y luego los niveles de protección, desde bajos hasta extraordinarios. Esto, ¿por qué lo digo? Pues, os vuelvo a decir un poco lo de los restos que hay, los más conocidos, probablemente los vascos del cinturón de hierro. Ellos tienen 60 kilómetros. Yo tengo miles de kilómetros de trincheras de la guerra civil y miles de edificios también construidos, es proceso, con características militares. Todo no se puede, es imposible de proteger. Y luego tienen que tener en cuenta también que cuando hablamos de las estructuras de la guerra civil pensamos muchas veces que son construcciones duraderas, pero ya les he dicho que en 80 años han desaparecido muchas y han desaparecido porque aunque están hechas con hormigón armado y cosas de esas, no tienen que olvidar ustedes que esto se hace en un momento determinado para una defensa concreta y en épocas de conflicto. Entonces, muchas de ellas, el hormigón, decimos que es hormigón, pero vamos, le das un chorro de agua para limpiar las pintadas y desaparece porque no tenían los materiales oportunos. Y luego otras están hechas también con oportunismo, con jergones, con un montón de cosas. Y las que estaban mejor construidas y que tenían una estructura metálica importante, muchas fueron voladas y no durante la guerra en momentos posteriores para coger los restos metálicos. Entonces, esto hace que muchas de las estructuras que aparecen no tengan una buena conservación, aunque sea difícil conservarlo, a pesar de que la idea es que esto no es así. Con lo cual, nosotros cuando excavamos o se excavan obras, tenemos que ver muy bien qué excavamos, por qué las excavamos. Por ejemplo, somos contrarios a excavar las trincheras porque son muy difíciles de conservar, lo que no quiere decir que en un momento determinado, si hay que excavar un trozo de trincheras, se excave y luego las estructuras que se excavan no se pueden dejar al aire, sino que tiene que haber un plan de musealización y de puesta en valor, porque entendemos que es nuestra obligación como comunidad. Bueno, aquí les he puesto las principales batallas, las lineas de frente y las batallas más importantes y les quiero decir, por ejemplo, que estamos ahora, hemos encargado un anteproyecto para hacer un centro de interpretación de la batalla de Brunete. Les digo esa porque quizá Brunete, junto con la batalla del Ebro, sean de las batallas más conocidas y, sin embargo, parece que los investigadores que están haciendo el preproyecto este del centro de interpretación se están planteando que realmente hay mucha información muy dispersa, pero es muy difícil sintetizarla porque no hay unos estudios muy profundos de la batalla desde el punto de vista arqueológico. Yo quiero hacer énfasis, y lo digo siempre, en este aspecto arqueológico, porque, bueno, esto es el mapa como lo teníamos antes de, vamos, a principios del XVII. No os he puesto uno nuevo porque lo estamos poniendo puntos continuamente. Entonces, toda la zona, a ver, sí, 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 toda esta zona de aquí y algunos pueblos de aquí, ahora el mapa tendría muchísimos más sitios con puntos arqueológicos metidos en infis de la guerra civil. Los catálogos de bienes y espacios protegidos a los ayuntamientos pequeños. También la ley del XIII obliga a los ayuntamientos a actualizar los propios catálogos que tienen con respecto a las nuevas directrices que da la ley. Nosotros se lo estamos haciendo a los municipios pequeños, por eso un poco lo que os había puesto antes, toda esta parte de aquí son municipios que nosotros estamos haciendo el catálogo de oficio y al hacer el catálogo les metemos también los restos de la guerra civil, con lo cual cuando esos catálogos estén ya, porque por el momento hemos hecho 40, porque hemos elegido una cifra que son los pueblos que tienen menos de 2.000 habitantes, consideramos que ellos no tienen recursos económicos ni técnicos para hacerlo y que nosotros se lo podemos hacer de oficio y de esos cuales, los que les hemos hecho ya 40, pero ahora estamos hablando con los alcaldes. Os digo que es un trabajo muy gratificante porque ellos se dan cuenta que no tienen posibilidades y que les obliga la ley y cuando tú les ayudas como administración, pues yo creo que es uno de los trabajos que más me gustan de todos los que estoy desarrollando desde que estoy de jefa de área aquí y ahora estamos hablando con ellos porque les pasamos el catálogo, luego ellos lo tienen que ver en sus municipios, pasarlos a pleno municipal, etcétera, etcétera y cuando aprueben los datos que les damos los tendremos nosotros metidos aquí. El que estén como yacimientos arqueológicos, en principio, dada la cantidad de restos que tenemos de la guerra civil, podrían ser un problema, pero hay que decir que Madrid es una comunidad muy extraña. Por ejemplo, la ciudad de Madrid es una de las ciudades más verdes de Europa y cuando nosotros vamos por la ciudad nos agobia el cemento. ¿Por qué? Porque somos un poco caóticos, entonces está todo el verde concentrado en el Parque del Oeste, en el Retiro, etcétera, etcétera, pero las hectáreas de verde son mucho más grandes, pues con la comunidad pasa lo mismo, que tiene pueblos desde 200.000 habitantes, que son grandes capitales, hasta pueblos de 50 habitantes y los restos patrimoniales de la guerra civil están muchos de ellos, entendemos que casi el 80%, que es lo que nosotros tenemos, como el 80-85% del catálogo ya resuelto, porque estamos ahora, en estos momentos, están haciendo varias zonas de prospecciones y algunas excavaciones. Entonces, de todos esos catálogos, vamos, de todas esas estructuras que ya tenemos, pues a su vez el 80% están en espacios protegidos. Eso quiere decir que van a tener poca incidencia y luego, al considerarlos todos como yacimiento arqueológico, pues cualquier obra que pase o que los pueda alterar de alguna manera necesitarán el permiso preceptivo, como cualquier otro yacimiento de la Comunidad de Madrid, entendemos que es la mejor forma de protegerlos. Y ahora, si volvéis a la imagen esa que os he puesto, de los niveles de bajo hasta muy alto de protección, pues cuando estamos empezando a excavar, hay cosas que os voy a enseñar, como el frente del agua, que nos parece que tienen un interés en sí mismo y ya no hemos hecho la musealización. Esas estructuras probablemente las declaremos luego como bien de interés patrimonial, o incluso alguna a lo mejor se puede declarar como bien de interés cultural, pero eso son declaraciones de proceso a unas estructuras determinadas que se irán haciendo con el tiempo. Pero en principio creemos que el tenerlas todas como yacimiento arqueológico, que creo que somos la única comunidad que tiene todas protegidas así, es muy interesante, bueno, para vosotros arqueólogos, como nido de trabajo y para mí como jefa del área de protección, porque es una forma de proteger todas las actuaciones. Bueno, estos son los municipios que hasta ahora están. Los polígonos, ya veis que hay una discrepancia, discrepancia, porque os decía, 600 son los últimos que hemos metido, esta es un poco anterior, los municipios y los que tienen más restos de fortificaciones. A veces los que tienen más es porque se ha prospectado y otros que tienen mucho están apareciendo ahora. De hecho, están apareciendo algunas estructuras muy interesantes de la Guerra Civil a más de 2.000 metros de altura y las estamos encontrando ahora y metiendo en el catálogo porque no estaban. Bueno, esto es lo que os comentaba de cómo estamos actuando. Os voy a poner dos o tres ejemplos. Se coge la fotografía aérea. Bueno, aquí hay una persona que me ayuda con un equipo importante porque casi todos los recursos de mi área los estamos invirtiendo este año en hacer los catálogos a los municipios pequeños y también una parte importante en el plan de fortificaciones. Por eso les voy a presentar fotos actuales y es un poco, bueno, los arqueólogos que estáis aquí, como sabéis cómo actuamos, bueno, pues es la fotografía aérea, cómo se localizan las trincheras, esto es Villanueva del Pardillo y luego estas son las que nosotros tenemos metidas en el IFIS con las zonas de protección que os decía como yacimiento arqueológico. Esto es lo mismo, son trozos para que veáis el trabajo que están haciendo los distintos equipos que tengo haciendo los catálogos y también tengo contratados ahora algunas personas que están haciendo prospecciones en algunos municipios y que se acoplan a nuestro modelo de meter fichas en IFIS que todos conocéis. Entonces, a vosotros no los tengo que explicar, son algunos de los ejemplos y los detalles de esto es el completo y dos detalles de dónde están, para que los veáis. Y luego, el láser nosotros en los municipios, esto es una posición, os la he puesto para que veáis un poco lo que decía en principio, que una posición puede tener diversos elementos o solo uno. Entonces, aunque está como una sola ficha, cada elemento está individualizado, tiene fotografías. Entiendo que esta parte es muy importante porque no se puede proteger lo que no se conoce y nosotros estamos haciendo un conocimiento exhaustivo de todas las fortificaciones de la guerra civil. Esto es otro de los ejemplos, los voy a pasar rápido, por si luego queréis preguntar algo. Esto es uno, único, para que vieseis las dos variantes. Es el mismo con fotografías, es de las cuatro fotografías que tiene. Entonces, ¿qué quiero transmitir con esto? Que es un patrimonio singular. ¿Por qué? Porque todas las fortificaciones responden a un periodo y un contexto histórico único, que es la guerra civil española. Son modelos estandarizados, con pocas variantes tipológicas, pero con grandes diferencias en la forma de construir, porque ya les he dicho que es una construcción de lo que tienen a mano, lo que pueden utilizar. Los materiales, casi todos son de baja calidad, por lo tanto, y además del entorno inmediato, están localizadas siempre en sitios estratégicos y normalmente de difícil acceso y mayoritariamente están situadas en terrenos rústicos de propiedad privada. ¿Por qué les digo esto? Es importante por dos cosas. La primera, como están declarados dentro de la ley y al ser yacimientos arqueológicos, los propietarios tienen el deber de conservación, con lo cual consideramos que es un paso importante. Y por otra parte, nosotros lo tenemos que tener en cuenta porque ahora estamos haciendo con el plan de fortificaciones que lo presentó el consejero este septiembre, me parece. Estamos haciendo un esfuerzo en musealizar y dar a conocer este periodo cultural a través de la arquitectura defensiva y solo lo podemos hacer en terrenos públicos, porque no podía ser de otra manera la inversión actual. Y luego, otra cosa que nos interesa mucho en los criterios de actuación es la cooperación, la colaboración, el equilibrio, la planificación y la interdisciplinaridad. ¿Con esto qué quiere decir? Pues ya les he dicho al principio que se quedasen con la palabra administración local. Nosotros hacemos los catálogos que les he contado para que los ayuntamientos sepan qué bienes tienen que proteger y cómo los tienen que proteger. Entendemos que todas las fortificaciones de la guerra civil las vamos a proteger nosotros. Os lo voy a explicar un poco mejor, porque a lo mejor esto no lo he dejado muy claro. Cuando hacemos el catálogo a los distintos ayuntamientos hay una parte de ese catálogo que pasa a depender directamente de ellos, que son los bienes de patrimonio histórico en general. ¿Por qué se ha hecho esto? Porque entendemos que la administración o por lo menos yo que soy una convencida de la administración autonómica entiendo que la administración mejor es la que está más cercana al ciudadano. Nosotros en la comunidad tenemos 179 pueblos y trabajamos en Madrid y en esos 179 pueblos, pero no estamos todo el día en el pueblo. Entonces es más fácil que los ayuntamientos, los alcaldes y la gente del pueblo sepa lo que tiene en su municipio y lo proteja, va a llegar antes que yo. Y hay una serie de cosas, los yacimientos arqueológicos, los bienes de interés patrimonial y los bienes de interés cultural que esos nunca se quedan en el ayuntamiento tienen que pasar a nosotros. Entonces, para que lo sepáis, pero en ese sentido nos entendemos que la cooperación entre las distintas administraciones y la colaboración también lo que hace es reforzar primero la identidad de los vecinos con su propio patrimonio y por lo tanto protegerlo. Tenemos que hacer también un equilibrio territorial a la hora de promover las distintas actuaciones. Por eso hay unas zonas que tenemos en el plan. Ahora estamos haciendo el estudio, estamos en una primera fase y vamos trabajando bastante, pero la idea general al final es de que esté compensado, de que haya distintos espacios musealizados en toda la comunidad para que la gente se pueda ir moviendo a ver cosas distintas, batallas diferentes, porque además yo de esto no sabía nada hasta que no me ha caído nunca mejor dicho el plan encima, pero estoy asombrada del interés que tiene para la gente en general y una cosa que ya sabía, la importancia del turismo de guerra en otros países, básicamente en Francia con la Segunda Guerra Mundial, con la línea Maginó y todas estas cosas, pero aquí en España sí que es verdad que desde que hemos presentado el plan tanto los ayuntamientos como hay un montón de gente interesada en general que creemos que debemos de llenar ese interés por parte de la Administración. En cuanto a los criterios de intervención, pues son los criterios de intervención propios de los yacimientos arqueológicos, la diferenciación cuando tengamos que poner cosas nuevas para no hacer falsos históricos, la documentación que es fundamental, el mínimo impacto sobre el territorio y el paisaje, esto es muy importante porque ya les he dicho que casi todo está en terreno rural y entonces tenemos dos cosas, o sitios espectaculares con unos paisajes muy importantes que no nos gusta tocar, o sitios muy degradados que tenemos que ver cómo lo hacemos para que esa degradación sea menor y que la estructura que vayamos a musealizar dignifique un poco los sitios que están excesivamente antropizados y luego la mínima intervención que es un concepto típico de la arqueología y ese es el concepto que nosotros hacemos en el plan de fortificaciones. El programa que tenemos es un programa de investigación y documentación que nos parece que ya les he dicho antes que lo que no se documenta y no se investiga, no se conoce, no se quiere, no se puede proteger, que sería el otro y luego el de cuesta en valor y difusión porque todos los ciudadanos tienen derecho a conocer su patrimonio y a disfrutarlo y también tienen la obligación de conservarlo para las generaciones venideras, esa es mi obligación y la de toda la ciudadanía, con lo cual la mejor forma es el conocimiento y la divulgación. Os voy a presentar algunas de las actuaciones que hemos hecho, abajo hay un vídeo sobre el Frente del Agua y el Blog House 13 que son dos espacios que ya hemos musealizado, he puesto el dinero que nos hemos gastado porque creo que es muy importante bajar al terreno y el terreno no solo la investigación, la documentación y tal, sino cuánto dinero nos cuesta, qué dinero tenemos y cómo lo invertimos puesto que estos no son finitos, los fondos y luego hemos hecho una comisión de asesoramiento, las comisiones de asesoramiento pues ya sabéis para qué se hacen, para que propongan las medidas, estén viendo un poco las líneas de actuación, nos digan y también para que analicen y evalúen el proyecto en general y cómo lo vamos desarrollando desde fuera para no ser solo nosotros y como administración los que vamos a llevar a cabo el plan, sino que haya otros profesionales, organismos, especialistas en este mundo que nos den también sus ideas y una visión distinta para poder trabajar. Esto a lo mejor no se ve pero me parecía que debía presentarles a ustedes la comisión que se creó de apoyo para la redacción del plan de fortificaciones que como no podía ser de otra manera la preside nuestra directora general y luego la integramos algunos miembros de la dirección general nuestra en concreto yo y Javier Pastor o mejor dicho Javier Pastor y yo después la dirección general de Bellas Artes de Patrimonio Cultural del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que es Belén que lleva el plan de fortificaciones, el Instituto de Historia Militar, la Real Academia de la Historia, la Universidad Complutense, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, algunos ayuntamientos que están muy vinculados con temas bélicos entre comillas, ponganlo ustedes y que les interesa mucho esto y tienen algunas asociaciones, el de Brunet, el de Morata de Tajuña y Puentes Viejas y luego algunas asociaciones de ciudadanos de a pie que están muy involucrados y que además ellos son los que empezaron a poner en valor este patrimonio de la guerra civil, algunos hace 25 o 30 años y yo creo que deben de estar, estoy muy contenta de que estén, nos están haciendo algunas de las prospecciones ellos porque ellos empezaron a darle un valor a este patrimonio, saben mucho de él, son parte de la gente que nos paga los impuestos y entonces yo entiendo que hay que aprovechar que todos sumamos en estos grupos, nadie sobra y luego también el colegio, claro, como no podía ser de otra forma, pues tiene una persona dentro de esta comisión. Nos hemos planteado hacer un libro blanco sobre las fortificaciones, estos son los seis puntos que tiene el libro, un marco legal de los vestigios de la guerra civil, por qué se protegen, cómo están protegidos en otras comunidades para que lo sepan, una introducción histórica, les voy a decir que esto me está costando sudor y lágrimas porque lo bueno que tiene meter a gente de fuera es que dan otras visiones y lo malo que tiene es que confrontan con tu propia visión y además con la de ellos mismos, entonces la introducción histórica para que os hagáis una idea, temas como ejército sublevado nacional, nacionalista y tal, pues llevamos ya varios kilómetros de hojas discutiendo entre todos cómo se tienen que llamar a los dos bandos. Ya veré a ver cómo resolvemos esto. Luego tenemos un apartado que para mí es más importante que es la arqueología de la guerra civil. Entiendo que estos restos solo se pueden tratar a partir de la materialidad de la arqueología. Siempre lo digo que si nos pusiésemos a estudiar ahora yo que sé las guerras cántabras que hay muchas cosas escritas igual que hay miles de libros sobre la guerra civil española porque es una guerra muy especial, muy compleja, una guerra en la que empieza la guerra total que conocemos ahora se inicia la guerra civil española en fin, es una guerra épica, yo creo que sería la guerra que narraría Homero si estuviese ahora narraría la guerra civil española para explicar esa guerra emocional también. Entonces, enfrentarnos a ellos como arqueología, bueno, creo que por una parte es un sesgo de que tanto el subdirector como yo somos arqueólogos entonces entendemos muy bien cuál es nuestra profesión y además yo entiendo que la arqueología puede tocar esos miles de libros que están escritos dando unas visiones distintas colocando alguna cosa en su sitio y sobre todo la idea de humanizar el conflicto. ¿Por qué? Porque ya os decía que por ejemplo las guerras cántabras si hablásemos de Augusto pues alguno podría pensar yo lo pienso que fue un genocida porque uno de sus generales por ejemplo no quiso pasar a Roma luciendo la pacificación de España y el fin del imperio de lo que habían montado aquí. otros le dirán que es el principio del imperio romano etcétera pero no nos pegaríamos entre nosotros porque ninguno de nosotros somos ni abuelos ni nietos ni bisnietos. El problema de la guerra civil española es que hace poco que ha ocurrido que todavía hay gente que estuvo en el conflicto de niños pero que todavía sobrevive y entonces es un tema difícil de tratar con lo cual yo entiendo que nosotros los arqueólogos tenemos la obligación de hacer ciencia y de humanizar esos restos para poderlos explicar de una forma didáctica a la gente que vaya a visitarlos también en las escuelas porque no para que no se vuelvan a repetir esos conflictos entonces ahí he pasado al punto sexto y dentro hay un glosario de términos porque está hecho básicamente el plan de fortificaciones también pensando en los ayuntamientos o en gente que puede tener interés pero que no conoce todas las estructuras que hay pues un tesauro con un glosario de términos que es bastante complicado de hacer porque los militares son la bomba entonces tienen un montón de... todo tienen instrucciones instrucciones de cómo se hace un búnker instrucciones de no sé qué las instrucciones del 35 del 37 del 38 cambian entonces estamos haciendo eso y luego un corpus tipológico en el que esté más la forma de enfrentarnos desde el punto de vista arqueológico que es el que a nosotros nos interesa eso que os decía de los polígonos cómo se hace se estudian los frentes etcétera etcétera y bueno os voy a poner algunas fotos para que me dejéis de oír hablar un rato sobre el frente del agua por si alguno no conocéis abajo nuestra o están hay una película que se grabó y que está en el centro de interpretación del frente yo creo que es muy bonita no... es una pena que no tengáis el sonido pero bueno y en la película hacen una cosa que es lo que os he hablado en esta... la diapositiva anterior que es humanizar el conflicto porque uno de los abuelitos de la zona recordaba que cuando era pequeño en la época de la guerra civil hubo un partido de fútbol entre los dos bandos igual que sabemos que había momentos en que paraban la guerra para cambiarse los que tenían el tabaco por los que tenían el papel de liar etcétera etcétera entonces eso es lo que se ha representado un poco en el centro de interpretación bueno estas son imágenes distintas del frente del agua el centro de interpretación que hay os voy a decir que también estamos muy contentos con él porque está en un pueblo de poco menos de 100 habitantes están haciendo rutas además hacen una cosa muy graciosa que es que por 20 euros te dan luego la comida en el bar que hay y tal o sea que está muy bien y en el pueblo están muy contentos con esto porque son pueblos que normalmente serranos que tienen patrimonio que ellos valoran poco porque a veces en la administración somos un poco duros desde Madrid y desde mi casa con aire acondicionado y calefacción central y no quiero que ellos arreglen su casa con su tradicional porque a mí me gusta pero a lo mejor no es la mejor para vivir y entonces no tienen la idea ellos no tienen una gran iglesia no tienen muchas cosas y tener una cosa patrimonial propia de estas características pues la verdad que están muy contentos ellos y nosotros también este es el otro espacio que tenemos musealizado del Bloch House 13 es una fortificación situada en Colmenar del Arroyo al lado de la carretera y se fortificó porque es una pieza muy singular es única viene de las ideas de combate a la guerra de la primera guerra mundial de África alemana bueno bastante interesante entonces bueno pues estas son un poco las visiones que hay de los procesos arqueológicos de limpieza y acondicionamiento de la estructura la validez del plan pues bueno hemos establecido un periodo de 5 años para la vigencia de este plan regional de fortificaciones de la guerra civil transcurridos esos 5 años nos plantearemos lo que ha funcionado lo que no ha funcionado si está acabado o debemos de seguir protegiendo y bueno con esto he acabado muchas gracias por la atención si tienes alguna pregunta la que queráis pues ya aplausos 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 bueno si si tienes preguntas hay un sí aplausos 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 quería saber qué tenéis pensado cómo lo vais a hacer porque has mencionado también la línea Maginot pero la verdad que en los colegios franceses tienen en los libros en los colegios se estudian los desastres de la guerra y aquí realmente pues todavía hay mucha parte de esta que llega sobre todo lo que se refiere a la memoria a la memoria histórica que también toca en parte a las fortificaciones aunque sea más sea la parte más más arqueológica digamos del asunto será simplemente por si tenéis alguna idea o alguna propuesta algún plan o algo para saber cómo vais a desarrollar esa faceta didáctica bueno estamos en ello también lo que pasa que esto lleva dos años entonces nos hemos centrado básicamente en lo que para nosotros es lo más importante que es el conocimiento o sea cuántas estructuras tenemos cómo están y en eso estamos por el momento hay dos zonas vamos dos yacimientos ya dentro del plan de yacimientos visitables que son estos que os he mostrado que estamos trabajando en ellos vamos ya están musealizados estamos también en Pinto ahora acabando hay una musealización de Galeana en Pinto y estamos haciendo también unas excavaciones ahí para empezar a musealizarlo hay varios municipios también que nos no lo han dicho y nosotros vamos a musealizar también vamos estamos ahora haciendo los proyectos bueno es un preproyecto para ver cómo explicamos las batallas de Brunetti del Jarama y luego con el plan estamos trabajando también en eso entonces sabemos que hay otros sitios sabemos que como te veo y ya sé quién eres que en el Ebro la batalla del Ebro está bastante bueno hay unas zonas explicadas bastante musealizadas en la parte de Cataluña y alguna en Aragón también y nosotros vamos a intentar musealizar todo lo que podamos con un equilibrio territorial estamos en ello lo que pasa que no nos ha dado tiempo todavía entiendo que a lo mejor dentro de dos o tres años si me preguntas te podré poner algún ejemplo más de cómo va pero nosotros no entendemos que la fase del plan de ahora es básicamente una fase de preparación y estudio entonces todo está junto no hemos acabado estamos con el libro cuando salga el libro blanco que entendemos que vamos entendemos lo queremos sacar para el verano entonces ahí sí que daremos unas pautas que estamos ahora trabajando en ellas de eso de cómo hay que enseñarlo o lo que nosotros consideramos que hay que enseñar es un tema ya te digo un poco delicado porque yo entiendo que la gente tiene derecho a que se sepan sus cosas si quiere y también al olvido y entonces a veces de eso nos olvidamos que hay gente yo siempre pongo de ejemplo la familia de Lorca estamos empeñados en sacar los restos de Lorca y a mí me parece bien y me parece que la gente tiene el derecho y la dignidad de no olvidarse y de todas estas cosas de los muertos de las fosas que es lo que trabajan más en Aranzadi lo que trabajan más los catalanes y en la difusión de eso y yo entiendo que tiene yo personalmente Isabel Baquedano entiendo que la gente tiene derecho a reconciliarse con su pasado y que tiene derecho a sus muertos y también entiendo que hay gente que esto le hace daño y que tiene derecho al olvido entonces eso es una cosa que estamos en ello pero la queremos tratar bajo esa óptica por eso entiendo yo que la arqueología es tan importante porque la arqueología también es mi opinión es una forma de como os he puesto al principio nosotros como somos arqueólogos sabemos lo que es la cultura material y la memoria que encierra esa cultura material entonces estamos en ello pero nos tenéis que dar un poco de tiempo a cabo de empezar el plan ¿Alguna pregunta más? Bueno pues si nadie se atreve despedimos ¿Sí? Vale Para que yo de antes lo preguntaba es un tema y también yo dando muchas vueltas es una cosa muy importante más eso que igual que lo que te quería comentar ahora que es así como has hablado que se miran intentar seguir criterios de mínima intervención pero esto estamos de la verdad que es el mismo enfoque como duda o como publicidad por saber cómo vais a trabajar vosotros porque nosotros estamos trabajando en ese sentido con la ruta de Orwell y siempre nos encontramos con la problemática o por lo menos con la duda de saber qué hacer en el momento que por ejemplo documentas unas trincheras escabas unas trincheras la vas a mostrar y te quedas con el un cárcel explicativo o llegas más lejos la verdad una trinchera si no las acompañas de algo siempre se queda parecido un poco como para la vista en algunos casos no invisibles ni invisibles pero hay otros que la verdad que es una falsa que al cabo nosotras realmente porque claro como comentabas esto es que es un interés increíble entre la gente desde los puntos de vista a algunos simplemente por el propio amor no de saber que a mí la verdad que se ha afectado a otros porque ha estado su abuelo por la familiaridad por la sacanía o por los puntos de vista tenemos que viene de por ese mismo absolutamente pero que te dura ahora y si me gustaría saber en ese sentido pues mira nosotros nosotros somos contrarios a excavar trincheras o sea yo entiendo que si hay un trozo de trincheras que científicamente por lo que sea es necesario de excavarlo pues se tiene que excavar ahora nosotros vienen muchos alcaldes y mucha gente del pueblo de pueblos que se han enterado del plan y nos dicen oye que tal y lo primero que le digo por dios las trincheras no las toquéis porque es muy bonito decir bueno yo quiero tener esto va a salir pero el problema que la gente a veces no se da cuenta es que cuando tú musealizas algo que a mí me parece que hay que musealizarlo ya os lo he dicho porque el patrimonio yo siempre lo digo siempre que tengo oportunidad nos pertenece a todos tiene ese nombre y se llama patrimonio y no es casual nos pertenece a todos por herencia entonces la gente que no heredamos el palacio de Liria heredamos el patrimonio del palacio de Liria de alguna manera y me parece que eso es muy social entonces yo entiendo que cuando tú vas a hacer una intervención tienes que tener en cuenta también cuánto dinero te va a costar mantenerlo la administración tenemos poco dinero pero sí que tenemos dinero suficiente para vuelvo a emplear la palabra que no debía pero como somos todos colegas y amigos lo puedo decir para hacer un eructo o sea yo hago un centro de interpretación pero luego eso hay que mantenerlo entonces tenemos que ser un poco conscientes del país en el que vivimos y de las cosas que se pueden mantener yo entiendo que una trinchera no se puede mantener ni siquiera aunque la cubras y si la cubres la tienes que cubrir de tal forma que pierde el concepto de trinchera pierde el concepto de paisaje pierde el concepto del señor que estaba ahí pegando tiros y defendiéndose con la estructura entonces entiendo y entendemos desde la comunidad que no hay que excavar las trincheras a lo mejor es porque tengo miles de kilómetros si tuviese 60 como los vascos en el cinturón de hierro pues a lo mejor me lo planteaba yo creo que no hay que excavarlas y luego con respecto al resto de las cosas a mí personalmente te hablo también como Isabel Baquedano no me gustan los sacos terreros no me gustan los sacos terreros no me gustan las esculturitas de acero corten con la metralleta no yo de hecho nosotros hemos hecho en pinto una musealización de los restos que hay de esa posición y yo estoy más por eso estoy más y además para eso están abajo en este acto que nos junta yo estoy más por los 3D por unas reconstrucciones virtuales donde tú llegues al sitio y con tu teléfono te puedas descargar yo que sé el nido de ametralladoras por dentro ver lo que hay ver lo que veía el señor todas esas cosas pero quitar los sacos terreros quitar esas recreaciones porque entiendo que son muy difíciles de conservar luego de forma digna eso se vandaliza mucho la gente se lo lleva los sacos se quedan hechos una birria después de dos años los tienes que volver a poner no hay dinero entonces entiendo que como estamos en el 21 pues hacer recreaciones 3D para ver los propios las propias estructuras que estás musealizando incluso las trincheras las puedes hacer muy bien con eso y tú te pones en la posición y con tu telefonito o tu código puedes ver lo que es esta y te lo pueden explicar yo prefiero eso pero bueno ¿alguien más? ¿nadie? bueno pues damos las gracias a Isabel y nada os convocamos para el siguiente acto que empieza a las 12 de la mañana y consiste en una mesa redonda cuyo nombre es Haciendo Colectivo en Arqueología Problemáticas y Perspectivas de Futuro así que nada más muchas gracias por asistir y nos vemos a las 12 gracias aplausos 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 g i i i i i i